Le damos la bienvenida ya a los aspirantes, a los padres de familia que aquí nos acompañan en este espacio virtual para resolver todas las inquietudes que tienen acerca de la carrera puntual de diseño industrial. Aquí tenemos a nuestra directora de programa, Doris. Tenemos a Alejo, que también es una egresada, que les va a contar un poco la experiencia. Tenemos a Isabel Amontes también. Y tenemos también a Andrés Naranjo, que es el director de la maestría de innovación, para que entre todos podamos conversar y la idea entonces cuál es. Que si ustedes tienen preguntitas puedan irlas haciendo por el chat. Ahí vamos a tener a Kaori, nuestra compañera, que va a estar resolviendo todas las preguntas que ustedes tienen. Y finalmente va a recopilar las más importantes acerca de la carrera puntual, para que entonces nuestros expertos nos puedan comentar las respuestas al final, que son en los 10 minuticos que tenemos ya cuando vayamos a finalizar la sesión. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea es que empecemos este espacio bien chévere, que sea un espacio muy, muy agradable para ustedes, para que resolver todas las inquietudes. Y entonces, pues arranquemos porque el tiempo es hora. Entonces, Doris, pues cuéntanos un poco sobre la carrera y todo lo que puedas contarnos. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Doris Hammett. Yo soy la directora del programa de diseño industrial desde el año 2017, pero estoy en la Universidad de ICESI como cofundadora del programa de diseño industrial. Estoy ahí desde hace 22 años ya. ¿Qué les puedo contar? Diseño industrial es una profesión o una disciplina dedicada a brindarle a los seres humanos soluciones desde respuestas objetuales a través del diseño de productos, pero también hemos incursionado fuertemente y a nivel mundial, porque no es solo en Colombia, es a nivel mundial, en el área del diseño de servicios y en el área de diseño de experiencias. El enfoque que tiene el programa en la Universidad de ICESI es el de formar estrategas de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Nuestros diseñadores industriales no salen a cumplir con una orden de producción de diseño en este mueble y lo diseñamos. Tenemos obviamente todas las capacidades para hacerlo, pero nuestras competencias están desde analizar el entorno, analizar a los usuarios, analizar las situaciones en las que se prevé o se supone que hay unas necesidades y unos problemas que a través del diseño podemos resolver. Nosotros identificamos necesidades en las personas y esas necesidades las llevamos a definirlas como un problema de diseño y lo resolvemos. Para resolverlo nosotros no trabajamos solos. Nuestro sistema de educación, de formación para el diseño es a través de la solución de proyectos donde nuestros estudiantes tienen que trabajar o desempeñarse en grupos interdisciplinarios. Y cuando decimos interdisciplinarios es porque a través del modelo educativo de la Universidad de ICESI deben ver asignaturas con otros programas, con otras carreras y también deben hacer proyectos con otros semestres del mismo diseño industrial o con el otro programa del departamento de diseño, diseño de medios interactivos. O sea que desde la formación los estamos llevando a ser parte de ese gran equipo de trabajo que puedo encontrar yo en una empresa y ya sea una empresa que está formada y a la que llegué como diseñadora a la que llegué como diseñadora a aportar desde mi experiencia o también para formar empresas. En diseño industrial de la Universidad de ICESI incentivamos a los estudiantes en las áreas de emprendimiento y desde cuarto semestre les enseñamos a trabajar para usuarios, clientes reales, empresas reales, para contextos reales a partir de proyectos que en cada asignatura fuerte de nuestra marga curricular se debe realizar con proyectos. Las empresas de la región, incluso empresas nacionales porque hemos incursionado fuerte en el ámbito nacional, nos traen unos retos y esos retos son resueltos en las asignaturas. Los estudiantes en cada asignatura tienen la guía y el acompañamiento de un profesor que es el encargado de guiar al estudiante para poder llegar a la solución de diseño, pero la empresa también tiene una importante participación en las correcciones y en, digamos, las verificaciones y en la guía que se le hace al estudiante. Diseño industrial de la Universidad de ICESI en los dos últimos años ha ocupado el primer lugar en las pruebas, perdón, saber, pero que nos catalogan como la primera y mejor escuela de diseño a nivel nacional. Eso no es gratis, es por la dedicación de los estudiantes, de los profesores, de los directivos, de todas las áreas que se unen para poder darle al mundo unos excelentes diseñadores industriales. Nosotros también apoyamos e incentivamos en los estudiantes la internacionalización. Tenemos varios egresados trabajando fuera del país, están en Nueva York, están en España, están en Chile, están ubicados en muy buenas empresas de diseño, en empresas multinacionales, en manufactureras. A nivel nacional también los podemos encontrar en las grandes empresas que tiene el país. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad también en pro de la internacionalización de hacer intercambios mientras están estudiando, intercambios de un semestre, dos semestres en casos especiales, pueden hacerlo a nivel internacional, también a nivel nacional. Y estamos teniendo unos resultados maravillosos con prácticas internacionales. En el último semestre, en décimo semestre, después de haber aprobado todas las materias de la malla curricular, los estudiantes salen a hacer su práctica empresarial y están teniendo unas experiencias maravillosas y puertas abiertas en varios países del mundo. También en pro de la internacionalización, hemos incursionado haciendo proyectos, pues no llevamos muchos, pero hemos hecho ya proyectos con universidades extranjeras. El último caso o ejemplo que podemos dar es el proyecto que hicimos con la Universidad de Oklahoma, en una materia que se llama Proyectos 3, séptimo semestre. Los muchachos tuvieron un desempeño maravilloso, les fue muy bien, tuvimos aplausos de parte de los encargados de la universidad por el desempeño de nuestros estudiantes. Les hemos creado pues una cantidad de, digamos como de recursos y herramientas para que a nivel, a través de su formación profesional, los muchachos se puedan relacionar con sus padres, con sus semejantes y también para que puedan generar ellos mismos iniciativas a través del diseño para fortalecer los contenidos. Nuestra malla curricular es una malla que tiene el 60% de las asignaturas expresas de diseño industrial y ese mismo porcentaje es pues de desempeño dinámico, activo, proactivo. O sea, nuestras clases también son muy prácticas a través de la realización de los proyectos. El emprendimiento, como les decía fuerte, tenemos muchas empresas en la ciudad que son ejemplo y estamos trabajando fuerte, inclusive de la mano de ellas para fortalecer el diseño. Un ejemplo es Alejandro quien nos acompaña, el egresado que les va a hablar un poquito al respecto. Les puedo decir que el diseño es una profesión que necesita el mundo, que necesita el hombre. El diseño nos rodea, con el diseño vivimos todos los días. Es obvio que las tecnologías de la información nos tienen conectados en este momento por la crisis que estamos pasando. Pero si no fuera por el diseño no tendríamos el artefacto por el cual viaja la información que ustedes están recibiendo en este momento y que de una manera u otra practica, considerando la situación, están recibiendo la información en su casa. Y esto lo están haciendo sentados en una silla a través de un computador. Seguramente algunos con un dispositivo móvil, un celular. Algunos como yo necesitan gafas de pronto para poder ver esa información. En fin, y eso si estamos hablando de producto, pero si estamos hablando de servicios, la manera como me pueden vender hoy una hamburguesa sin necesidad de estar yo allá en el local. Muchas de estas iniciativas tienen diseño. Ustedes han visto en estos días, de pronto han tenido el contacto de las caretas, las máscaras, la indumentaria para que el personal de la salud se proteja, los respiradores para hacerlos más económicos, más funcionales, muy rápido, para darles ese tipo de respuestas. El diseño está ahí. El diseño nos provee de todo aquello artificial que el hombre por su naturaleza humana no puede tener. Nosotros podemos respirar con nuestros pulmones y a través de la nariz, pero si no lo podemos hacer porque la naturaleza no lo impide, miren que desde el punto de vista artificial lo podemos lograr. Y por eso hay un respirador, hay una válvula, hay un dispositivo al que me conectan y lo puedo lograr. Entonces, el diseño y la extensión de las facultades humanas. Estas facultades humanas están en tanto en los productos que usamos, pero también en la manera como los usamos. Ahí es donde hablamos de las experiencias y hablamos de los servicios. El diseño nos rodea. Nosotros decimos que consumimos diseño, pero de pronto el diseño nos, digamos con una expresión divina, el diseño nos consume a nosotros porque que nos da un mundo herramental para lograr con comodidad, con confort, todo aquello que podemos necesitar y que también podemos desear. El mundo necesita diseño. Y al futuro necesitamos diseñadores y grandes diseñadores para hacer frente a esta crisis y a otras situaciones que no son críticas, pero que son divinas para diseñar, son divinas para darle al hombre todas aquellas cosas que le hacen la vida preciosa. Entonces, yo los invito a conocer un poquito más de diseño. Y nosotros los que estamos aquí, a los que nos pueden ver, porque hay otros que no pueden ver y también están igualmente dispuestos. Y nos pueden contactar y podemos hablar de diseño, responder todas las inquietudes que ustedes necesiten. A nivel ocupacional, el diseño hasta nos crea las oportunidades. No necesariamente una empresa me llama porque ya tiene el departamento de diseño, sino que me puede llamar como diseñadora y los podrá llamar a ustedes en el futuro para montar el departamento de diseño, para crear el campo ocupacional que es amplio. O sea, los sectores en el que un diseñador opera son ilimitados. Encontramos diseño en el mundo. Entonces, el mundo necesita diseño. Bueno, Doris, muchísimas gracias por tu intervención. Ahorita, ¿qué les parece si vamos con Isabela, nuestra estudiante, para que nos cuente un poco su experiencia de cómo ha vivido la carrera de diseño industrial dentro de las instalaciones de la universidad y también cómo has vivido el ambiente universitario, bienestar universitario también, que yo sé que a todos los estudiantes que están aquí conectados, obviamente, todos esos temas les llaman muchísimo la atención. Entonces, Isabela, cuéntanos. Bueno, hola. Bueno, para empezar, digamos, con la parte de la universidad, yo creo que, a ver, una de las primeras cosas que uno a veces escucha cuando uno va a entrar es como de pronto ciertos rumores sobre las universidades públicas, perdón, privadas, y es como que a veces puede tener un ambiente un poco pesado, o al menos es lo que le llega a uno a escuchar, y la verdad es que, pues cuando yo entré ahí, Ceci, la idea que yo tuve fue una totalmente diferente. La verdad, las personas son muy amables, tanto profesores como estudiantes, como todas las personas que te acompañan a lo largo, como aquellas personas, por ejemplo, que te ayudan en el taller. También, bueno, sentándonos en la carrera, la carrera, por ejemplo, como no tiene tantos estudiantes, como no tiene, por ejemplo, medicina o mercadeo, la verdad es que tiene como una sensación muy hogareña, muy familiar. Entonces, tú ves fácilmente a las personas de primer semestre, mezclándose con las personas de noveno semestre, de octavo, de quinto, literalmente de todas partes, o sea, todo el mundo es amigo de todo el mundo. Y es algo cuando cualquiera se acerca y esa persona te colabora abiertamente con todo lo que pueda. Entonces, creo que es una herramienta como muy útil y que yo como que la verdad resalto bastante de las personas con las que estudio y que nos enseñan, por ejemplo, con los profesores que siempre van a estar dispuestos a atender cualquier duda por más mínima que sea. Bienestar universitario, por ejemplo, la verdad, hay demasiadas actividades por hacer. Tiempo siempre va a haber. La verdad, si uno sabe acomodarse, tiempo siempre va a haber para las actividades de bienestar que hay para todos los gustos. A veces de la parte cultural, artística, deportiva, entonces, pues la verdad, si van a entrar a la carrera, los invito a que saquen ese espacio más allá de la parte académica para que logren disfrutar de todo eso que les brinda la universidad. Bueno, me voy a sentar un poco más en lo que es la carrera. es como lo decía Doris, es una carrera como muy versátil que la verdad te da demasiados campos en los cuales como enfocarte, la verdad, te sientes enfocarte. La universidad te da como unas bases en algunos de ellos porque la verdad va a estar muy difícil, pero te da una base en aquellos que en este momento son como los más, los que la industria está pidiendo más para que tú decidas la verdad en qué quieres enfocar, en qué te gusta, en qué eres mejor y a dónde es cada vez más más como en eso que tanto te apasiona. Bueno, también les quería contar sobre los grupos. Tenemos grupos de investigación. Estos grupos de investigación la verdad son o sea, son súper útiles. Yo les aconsejaría mucho que hagan uso de ellos porque les enseñan a andar en diferentes cosas que una vez es en las materias no puede por el tiempo pero esa parte de la investigación yo creo que es primordial en todo proceso de diseño y es algo que los semilleros se enfocan en hacer sobre todo por ejemplo si eres alguien que al final te va a gustar la investigación y quieres enfocarte precisamente en eso pues yo creo que el semillero es como una parte clave para poder tú aprender y empaparte un poco más al respecto. Hacen diferentes proyectos como en este momento hay algunos ambientales que están manejando recolección de los plásticos por ejemplo que hay en las playas en Buenaventura entonces la verdad son proyectos muy chéveres que vale la pena ser parte de ellos. también tenemos el grupo estudiantil que pues como su nombre lo dice está compuesto por estudiantes de todos los semestres que primero yo creo que es una muy buena ayuda cuando uno como que recién entra para empezar como a conocer a las personas porque uno ahí se vuelve amigo de todo el mundo de cualquier semestre entonces es como muy fácil empezar a entrar en las relaciones de esa parte y también como a buscar ayudas cuando uno lo necesita. Por otro lado ellos también se encargan a veces de generar conexiones con empresas para crear proyectos proyectos en los cuales los estudiantes puedan poner en práctica esos conocimientos que han adquirido en la carrera para que bueno tengo enfrente un cliente con una necesidad real y tengo que solucionarla entonces empiezo a hacer grupos de diseño con diferentes de otros semestres o incluso de otras carreras a veces que la verdad te enriquecen mucho porque es como esa práctica te pones en práctica todo lo que has aprendido y tienes como más o menos una idea de qué es lo que vas a hacer cuando te vas a graduar porque ya no es simplemente una clase en la que pones un proyecto sino que literalmente tienes una persona que enfrente te está diciendo necesito esto necesito lo otro entonces es algo mucho más realista que sin duda te enriquece a ti como profesional pero también por ejemplo te ayuda digamos en la parte de tu hoja de vida porque claramente eso también pesa entonces pues sin duda yo creo que es una es una carrera y es una universidad que te brinda muchísimas opciones que sin duda se enfoca en que en que cada aspecto del estudiante se vea como bien estudiado o sea tienes todos los campos para basarte y obviamente es aquí también el ahondar en cada aspecto pero la universidad haciendo la onda muy buenas bases y yo creo que uno de verdad sale muy bien preparado si uno sabe aprovechar las cosas que la universidad ahora le puede decir bueno Isabela muchísimas gracias por tu testimonio ahora que les parece si vamos con Alejo para que nos cuente su experiencia ya siendo egresada del programa de diseño industrial como estás cuéntanos hola confíbanme porfa primero si me escuchan y me ven está perfecto vale muchas gracias por este espacio realmente soy un fan de este tipo de actividades a Doris a ti muchísimas gracias por la invitación retomando un poquito lo que contaba Doris sobre hablar de la carrera de diseño industrial como diseño me parece que es la mejor manera de referirse a nuestra carrera porque definitivamente tenemos la posibilidad de hacer de todo de todo es de todo desde trabajar con la NASA desde trabajar en arquitectura desde trabajar con diseño automotriz todo todo en mi caso estoy 100% agradecido de haber tenido la oportunidad de estudiar en la universidad ICESI me dio unas bases muy fuertes especialmente en la capacidad de expresar y comunicar ideas ese aspecto esa formación que se brinda a través de diferentes talleres no solamente enfocado 100% en el diseño sino en la parte donde tenemos núcleo común donde vemos materias ingeniería económica lógica formal son claves para marcar una diferencia en el sector profesional cuando nosotros llegamos a una empresa y tenemos ese plus de comunicar de saber hablar de saber expresarnos de entrada de entrada ya es como no sé es como cuando uno dice vale más esa primera impresión o sea ese primer impacto realmente golpea muy fuerte y es una herramienta en mi materia que he sabido bueno de alguna manera la aprovecho al máximo pero soy consciente que la adquirí en la formación que me dio la universidad estoy seguro que si yo hubiera estudiado no sé en cualquier otra entidad universitaria ese plus no lo hubiera tenido entonces por ese lado me parece genial genial y siempre estoy agradecido de haber tenido esa formación les voy a contar ahorita un poco sobre mi experiencia profesional yo soy egresado del año 2009 me acuerdo mucho que bueno creo que siempre nos va a pasar que somos muy gomosos con con el tema del diseño con los detalles a mí en mi caso me gustaba me fascinaba mucho el tema arquitectónico así que cuando recién salí como profesional inicié un emprendimiento enfocado en un desarrollo objetual eran relojes para un acuerdo mucho desarrollados en cartón desde ese entonces yo estoy hablando del 2009 2010 uno siempre ya tiene enfocado la misión de salvar al mundo desde nuestra carrera así que mi primer producto claramente estaba enfocado con ese alineamiento ambiental arranqué con los relojes y le metí toda la ficha fui muy profesional en el tema o visualizando que a través de los relojes pues claramente no iba a ser mi carrera futuro pero si iba a ser esa puerta que me iba a abrir para entrar a cualquier otra empresa y así fue digamos que con los relojes construí un portafolio muy fuerte un portafolio visualmente muy rico eso es clave que lo tengamos presente el portafolio nosotros los diseñadores o los creativos no tenemos o nuestra principal hoja de vida es nuestro portafolio así que a través de los relojes de ese producto que inicié tuve la oportunidad de establecer o construir un portafolio de diseño industrial muy rico en términos visuales digamos que explorar con los relojes me abrió la puerta a explorar y conocer el material el cartón yo trabajé con cartón corrugado cartón industrial y de ahí desarrollé otra serie de objetos lámparas mesas bueno el caso realmente lo importante y la reflexión que quiero dejar es que construí un portafolio muy fuerte con el cual me presenté a Leo Burnett Leo Burnett es una firma de es una agencia de publicidad una multinacional tiene la sede en Colombia que va en Bogotá ellos tienen un departamento de diseño industrial entonces mandé mi portafolio les gustó mucho bueno lo digo con orgullo porque en serio sí y quiero dejarles esa reflexión es muy importante nuestro portafolio les gustó mucho pues a a quien iba a ser mi jefe Paola Torre Negra empecé a trabajar en Leo Burnett y bueno me gustó mucho la experiencia realmente te das cuenta que el diseño industrial vuelvo y repito lo requiere todas las empresas lo requieren todos los proyectos lo requieren pero más allá de pensar como diseñadores industriales en cuanto a la formación técnica nuestra debemos bueno por lo menos yo lo veo como la posibilidad de ser creo que Doris lo mencionaba tener esa capacidad de resolver problemas de manera creativa cuando hablamos de ser creativos creo que aplica para todos los campos no necesariamente para la industria como tal de manufactura de objetos sino también para todos los medios en especial digamos en mi campo actual que son los medios digitales porque bueno me devuelvo un poquito tuve un giro total en mi carrera profesional pasé de diseño industrial a trabajar en branding al principio medio duro pero luego quedé bueno estoy completamente enamorado de mi profesión y aspecto clave que me ha permitido llegar hasta donde estoy luego los invito les voy a compartir un enlace para que conozcan mi trabajo ha sido precisamente esa capacidad de poder comunicar y expresar las ideas creo que esa formación que recién hice es la que me permitió llegar a donde estoy actualmente construir la carrera que he construido y estoy construyendo todos los días ese factor de expresar y poderme dar a entender las ideas es clave para mí que trabajo directamente con mis clientes en los cuales tengo la capacidad de escucharlos entender qué problemática tienen y plantear una solución en mi caso actual es una solución en términos gráficos pero la dinámica es exactamente la misma así que no tengo más que decir que gracias por esa formación que recibí en ICESI tenemos todas las herramientas para sacarla durísimo en el sector profesional hay que ser muy juiciosos eso es clave creo que es para todas las carreras pero en el diseño tenemos esa posibilidad de ser un poco más atrevidos y entre más atrevidos seamos más posibilidades tenemos de llegar lejos super muchas gracias por compartirnos tu experiencia ahora qué tal si le damos el paso a Andrés Naranjo que es el director de la maestría en innovación de la universidad ICESI que nos cuente de pronto un poquito cómo se relaciona el tema de la innovación con la carrera o algo que quieras compartirnos súper importante para los chicos y padres que están aquí conectados bueno buenas noches buenas tardes a todos ya pues primero que todo agradecerles este espacio yo también soy egresado de la carrera Doris fue también mi profesora y agradezco muchísimo todos esos aprendizajes que tuve durante la carrera y que me han permitido estar donde estoy ahorita desde el punto de vista de la relación que hay entre innovación y diseño son como dos hermanitos dos hermanitas porque son disciplinas que lo que buscan es solucionar problemas y plantear soluciones novedosas y creativas al mercado o al contexto en el cual se están desempeñando esas situaciones entonces un diseñador es un solucionador de problemas y por lo tanto como lo han mencionado casi todos somos súper útiles en un montón de contextos y a mí me gusta esa analogía de que somos los hombres o mujeres orquestas porque logramos tocar un montón de instrumentos en el proceso de llevar esas soluciones a cabo como decía Alejo puede ser desde un diseño automotriz hasta un diseño de indumentaria o cualquier cosa que nos rodea está impregnada de significado y de diseño entonces todos los elementos materiales que tenemos a nuestro alrededor requieren de un proceso juicioso minucioso de cómo generar el mayor valor posible tanto para las personas que van a recibir esa solución y que van a comprarla adquirirla y utilizarla pero también para las personas que lo ofrecen por eso aquí hay dos elementos súper importantes y es la empresa que genera y produce las soluciones entendiendo soluciones como productos y servicios y por el otro lado los usuarios y consumidores que adquieren e interactúan en su día a día con esos objetos y esos artefactos para poder darle solución y satisfacción a sus necesidades entonces hay una relación intrínseca entre esos dos conceptos de innovación hoy en día nuestros estudiantes y esto lo puede validar Isabela están formados para gestionar esos procesos creativos y ser profesionales súper útiles porque hoy lo vemos y esta situación del COVID es el mejor ejemplo de que las empresas requieren innovación y requieren diseñar soluciones novedosas rápidas y que los estudiantes que mejor están preparados para eso son los diseñadores porque entienden todo el proceso estratégico pero también le impregnan algo de creatividad y de novedad que es lo que requiere esta situación donde si nos quedamos pensando de maneras tradicionales y empiezan a haber estas transformaciones radicales como las que estamos viviendo ahorita empiezan a perder relevancia a ciertas organizaciones como la estamos viendo hoy ejemplos que hemos visto durante esta época de cuarentena a mí me llama mucho la atención que empresas como Auteco y hoy escuché otra no recuerdo pasaron de producir motocicletas a estar produciendo equipos de medicina y de ventiladores y todos estos elementos entonces se están transformando y repensando para adecuarse a estas situaciones donde la posición de simplemente no voy a hacer nada voy a esperar hasta que todo vuelva a la normalidad pues eso no es real y empiezan a perder dinero tener que echar gente etcétera etcétera entonces el diseñador es una persona vital para que una organización tenga éxito en el largo plazo por así decir Listo muchas gracias Andrés aquí tenemos una pregunta y una persona dice a mí me gustaría ser diseñadora de juguetes ¿qué herramientas tiene la universidad para llegar a esto? Bueno bueno podemos contestar los dos a ver algo interesante en diseño y digamos la formación de los pregrados en diseño es que no hay una digamos una fórmula mágica y una sola herramienta para llegar allá nosotros tenemos una formación integral una información una formación perdón general si me pregunta herramientas técnicas pues obviamente tenemos software ¿cierto? y tenemos algunos programas de diseño en los cuales nos apoyamos para definir el diseño porque para pensarlo obviamente no hay mejor herramienta que la mente humana y si estamos hablando digamos de de herramientas formativas como tal pues es a través de nuestras metodologías que combinan obviamente los métodos tradicionales de diseño y el design thinking o pues lo que estaba mencionando ahora Andrés de la innovación entonces las herramientas y las técnicas son las que nosotros manejamos como técnicas de enseñanza que lo hacemos a través de colaboración o sea nuestros estudiantes trabajan en conjunto hay un profesor que guía tenemos que realizar investigar investigación para un diseñador la la investigación es fundamental nosotros sí somos creativos somos innovadores pero la creatividad y la innovación hay que alimentarla y se alimenta con la teoría la teoría la tenemos que investigar tenemos que ir a conocer al usuario en este caso si estamos hablando de 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 juegos tenemos que analizar muy bien a los niños tenemos que trabajar con ellos o sea debemos tener un contacto directo con el niño y de pronto en dos momentos porque estamos en un proceso de formación entonces cuando se inicia el proyecto porque tenemos que conocerlo cuáles son sus necesidades sus aspiraciones sus deseos cómo piensa cómo percibe cómo ve y eso tenemos que hacerlo realidad mediante una propuesta entonces estamos en contacto con el usuario cuando vamos a empezar en algunas partes del proceso y al final cuando tenemos el prototipo porque hay que validarlo con él entonces yo diría que si me preguntan por las herramientas la mejor es la de la convivencia el contacto y el proceso dinámico para poder entender a ese usuario y trabajar de la mano con él si hablamos de la parte técnica pues obviamente tenemos cómo poder llegar a hacer un prototipo pero también tenemos toda la metodología las herramientas para guiar en todo un proceso de diseño que ahora que ahora no es solamente siéntese a pensar y haga un dibujo un boceto de lo que mejor le parece sino que hay unas cajas de herramientas hay unos kits que tenemos con tarjetas con guías con formatos y que realizamos a través de la mano de los profesores y de los otros compañeros porque nosotros tenemos un método de aprendizaje es colaborativo construimos entre todos y si ustedes lo pueden ver pues eso es lo que está lo que estamos haciendo en este momento y cuando estamos aprendiendo juntos y nosotros en diseño toda la vida para formar profesional en diseño no hay fórmulas mágicas pero sí hay la metodología de proyectos y no solamente la usamos para que un estudiante salga a diseñar solamente juguetes sino que es general pero lo particular se da en cada proyecto que abordamos y hacemos esa formación general pero pues obviamente también como en todas las otras carreras todas las otras disciplinas pues hay especializaciones nosotros formamos ponemos la semilla el estudiante con lo que tiene puede salir a desempeñarse como diseñador industrial y seguramente como diseñador de juguetes que parte de esa experticia la da obviamente la experiencia durante el trabajo pero acá les damos esas herramientas de llevarlo a conocer analizar a reflexionar a tomar decisiones y a poder diseñar para un usuario específico que en este caso sería que usaría un juguete Andresito si tiene algo que adicionar yo simplemente entraría a complementar lo que ha planteado Doris de manera muy correcta es que la carrera también te permite tener una mirada creativa frente a la situación el paradigma tradicional es que el juguete es para el niño y es de pronto en una instancia de infante donde se utiliza el juguete pero en la carrera la idea y lo que mencionaba ahorita Doris con la exploración de quién es tu usuario y de qué contexto es el que vas a tratar de solucionar puede llevarte a que tú seas una diseñadora de juguetes para adultos mayores o para adultos o para adolescentes o para diferentes instancias donde se requiera que haya juego que haya entretenimiento que haya didáctica y que de pronto tú puedas encontrar un espacio súper interesante donde por ejemplo hay muchos abuelitos o personas que se quedan en la casa todo el día haciendo nada en muchos lugares del mundo y qué pasaría si tú entiendes que allá hay una oportunidad y puedes empezar a gestionar y a diseñar pues no digamos juguetes sino sistemas de entretenimiento y sistemas de juego para que estas personas de pronto hacen un mejor instancia pero como decíamos es parte del proceso identificar y que el mercado te vaya diciendo si allá hay una oportunidad creo que allí hay otra pregunta Dorisquita dice cómo se le puede dar a la carrera un enfoque inmobiliario no sé si se están refiriendo a un tema de espacios interiores o de manejo de de pronto ahí es mobiliario el tema inmobiliario es más de la vivienda el espacio como tal pero más el servicio del alquiler la venta de ese espacio no de la creación en contextos del diseño estamos hablando de mobiliario ¿sí? no sé si Isabela Isabela va a decir algo quiere intervenir allí pues como una pequeña por ejemplo en la carrera hay algo que se llaman electivas profesionales entonces tenemos por ejemplo ahora en el pensamiento hay tres electivas profesionales en las cuales tú decides claramente en cuál quieres enfocarte por ejemplo en mi caso en este momento estoy viendo diseño o entonces la universidad da como diferentes electivas dependiendo de muchísimos temas la verdad para escoger incluso creo que con la de la temática anterior hay algo hay alguna que tiene que ver con diseño de movilidad entonces pues en aspecto la verdad la carrera como tal no se basa en diseño mobiliario pero a lo largo de la carrera tú de una u otra forma terminas diseñando más de una vez mobiliario y mobiliario inténdase por sillas mesas luminarias todo ese tipo de aspectos de una u otra forma en los momentos siempre se toca porque hace parte de los elementos como principales que requiere ser humano en su día a día pero si quieres tomarlo más como de un enfoque ya de carrera pues la universidad te brinda como un pequeño toque en lo que es el diseño inmobiliario en esta lectura que te digo pero pues claramente es algo que si ya quieres enfocar en eso lo mejor es posteriormente hacerlo por medio de la maestría o de la especialización sí es como lo que decía anteriormente con el área de los juguetes entonces nosotros tenemos una formación integral pero de una u otra manera en algún momento habrá un proyecto de mobiliario en algún curso en alguno de los talleres generalmente todo estudiante de diseño igual en su carrera digamos en su formación realiza este tipo de proyectos nosotros obviamente los hacemos porque como les digo nosotros trabajamos con empresas y pues hay empresas que son de mobiliario y los retos que nos ponen son de mobiliario o algún proyecto que se requiera abarcar o que el estudiante identificó que a través de mobiliario lo puede resolver entonces se generan todas las pautas obviamente el estudiante recibe toda la información que necesita para resolver su proyecto pero como dice Isabela ya para para una para digamos para salir uno con la especialización de mobiliario no en sí los énfasis que pueden tener otros otros programas de diseño son solo diseño de producto otro solo diseño en textiles otros en fin pero ya para hacer salir un especialista en algo obviamente hace una maestría o una especialización después del pregrado pero durante el pregrado nosotros si los formamos para que tengan digamos la capacidad de resolver esas necesidades o esos retos inmediatamente se gradúan o sea la formación es integral como lo dije anteriormente y como lo dijo Andrés somos digamos tocamos todos los los instrumentos y hacemos una sinfonía lo más de lindas porque tenemos la capacidad de diseñar cualquier cualquier producto en este caso que la pregunta es muy dirigida a producto lo mismo en el área del timpá que en el área de calzado o sea podemos hacer proyectos de todo ese tipo pero ya si yo quiero dedicarme y saber mucho más hago una especialización que es lo mismo que sucede con medicina la medicina general salva vidas pero si yo quiero salvar la vida en un aspecto particular de una enfermedad tengo que especializarme en eso Ok, gracias Doris y una pregunta súper importante que aquí nos hicieron es ¿cuál es el perfil del aspirante para poder ingresar a diseño industrial NICESIM? ¿Qué necesita un muchacho para ingresar a diseño? Bueno ¿Qué necesitamos? El diseñador industrial debe ser inquieto cuando digo inquieto es tanto inquieto por conocer el mundo y en este caso el mundo de los objetos y el mundo que nos rodea el mundo de cómo se hacen las cosas porque vuelvo a lo mismo no es solamente el objeto sino también cómo se puede hacer algo o voy a poner un ejemplo ustedes han visto que hay muchos dulces ahora que vienen en empaque rolón el rolón que si ustedes se acuerdan era para los desodorantes únicamente y ahora resulta que los niños son felices poniéndose el rolón en la boca y que le suelte ese dulcecito ese meladito entonces eso es la inquietud de una persona ¿no? en este caso un diseñador imagínense llevar eso con esa digamos con este uso que tenía antes y que era tan exclusivo hacerlo ahora un dulce y que cautive paladares y además es el dulce más ácido hiperácido del mundo pero entonces eso hace que las papilas se disparen solamente una persona inquieta que cuestione al mundo y que lo observe porque hay que ser muy observador puede salir con este tipo de respuestas ¿sí? entonces ¿qué necesitamos? que sea inquieto que le guste cuestionar al mundo no criticar no hablemos de la palabra criticar hablemos de cuestionarlo hablemos de analizarlo reflexionarlo de saber cómo son que nos llaman mucho la atención cuando vemos algo de unos colores muy particulares de unas formas raras el mejor ejemplo que siempre le pongo a mis estudiantes ¿usted sabe cómo funciona una cafetera eléctrica? la mayoría de las personas toman café les encanta no se fascinan por el olor del café ¿ustedes saben cómo funciona una cafetera y cuántas partes tiene y cada parte que hace? el simple hecho de uno desbaratar la cafetera de la casa y luego la mamá lo regaña a uno no importa estoy explorando el mundo y lo estoy aprendiendo y el diseñador es eso el diseñador debe deshacer para volver a ser entonces el aspirante debe ser esa persona que en este momento digamos le gusta eso y ve dentro de su manera de ser que siempre cuestiona yo esto podría hacerlo de otra manera y hacerlo mejor y lo hago y lo hago mejor o lo hago por lo menos diferente puede que los resultados sean los mismos del método que hay ahora pero lo hice de una manera diferente y también lo hice bien y le puedo ayudar a otra persona que lo haga diferente por eso o cuando siempre dicen es que yo soy muy creativo lo que pasa es que la creatividad es relativa pues todos los seres humanos somos creativos o la creatividad o todos los seres vivos porque hasta las plantas lo son para poder sobrevivir pero la que nos caracteriza a nosotros es que pensamos en hacer esas cosas diferentes y tenemos la respuesta rápida en este caso como apenas voy estoy es aspirando puede que esa respuesta rápida no importa en este momento si es la mejor sino que simplemente es una respuesta que yo pensé analicé cuestioné y tengo el argumento para defenderla entonces también eso que se sea un poquito proactivo en ese sentido porque digamos son es cuestión de actitud querer ser diseñador y serlo es cuestión de actitud ¿sí? porque la actitud y las habilidades y las destrezas son las que desarrollamos nosotros en el estudiante pero necesitamos es la actitud proactiva observadora inquieta curiosa de querer arreglar el mundo a través de diseño y que no me dé o sea que no me dé miedo no me dé pena pensar y no me dé miedo expresar lo que estoy pensando en función de esas cosas diferentes que se me ocurren ok gracias vamos a hacer lenta es una pregunta le dejo que hace rato no habla ¿verdad? bueno dice por favor ampliar respecto a la formación en emprendimiento y no necesariamente para trabajar en una compañía ok vale es digamos que es clave tener esa semillita que nos siembran en espíritu empresarial porque literal hay una materia que se llama espíritu empresarial esa semillita para mí fue crucial crucial en el sentido que recién salí de la universidad y inicié un proyecto luego claramente me di cuenta que para tener éxito financiero se requieren otros factores tuve que emplearme llegué a trabajar en una agencia de publicidad de UberNet pero siempre tuve esa semillita hablándome tanto así que desde el año 2016 agosto 2016 estoy trabajando como de manera independiente bajo mi propia marca pero es gracias a esa semillita que nos que nos dejan por ahí en la formación de ICES y creo que también lo que hablaba ahorita Doris está en nosotros hacerle caso y hacerla crecer pero esa formación sí o sí la vamos a recibir y está en nosotros hacerle caso y escucharla y llevarla a una realidad super si ahora puedes compartirnos también tus datos tu Instagram sería muy chévere conocer también tu trabajo y que todos los estudiantes y los papás que están aquí pues de primera mano conozcan qué podrían hacer con la carrera de diseño industrial aparte de tener obviamente una vinculación a algún tipo de empresa Isa cuéntanos qué nos querías decir sí bueno en esa parte de la formación como para hacer digamos su propia empresa en este momento en el currículum tenemos como dos materias que son fundamentales que una es speaking empresarial que es la que Alejandro nombraba pero también hay otra que se llama gestión de proyectos en esta también es como de crear tu producto y ponerlo literalmente a la venta entonces la idea es durante todo el semestre tú realizas primero en las primeras etapas el diseño de ese producto y luego tienes que empezar literalmente a venderlo y es como empezar a generar tu propia empresa es una pequeña empresa y tienes que poco a poco ir dando literalmente las cuentas de cuánto es lo que vende la rentabilidad o sea te enseñan como todo ese proceso de cómo es para una persona como ir creando una empresa en este caso pues un poco a escala pequeña claramente pero eso fundamental en otras cosas que son como financiera principios de economía o sea la universidad sin duda te va dando como aquellos pasos que necesitas de conocimiento de economía para luego poder meterte a como bueno ya sabes estos principios ahora aplica el diseño industrial en este caso para poder generar como esa idea de empresa y poderla sacar adelante entonces la verdad en ese aspecto hay muchas materias que te dan esa formación y tú dices bueno obviamente uno solo no lo puede hacer pero yo tengo el conocimiento al menos para empezar y con lo básico y ahí arrancar perdón Doricita para complementarle a Isabela además de esas materias también se cuenta con la posibilidad de desarrollar el proyecto de grado con negocio propio y desarrollar luego la posibilidad de práctica de extender ese proyecto de grado en el que tú estás desarrollando tu propia empresa por así decirlo donde te acompañan a través de las instancias que tiene la universidad con los laboratorios de el Startup Café y todo el Centro Alaya que es como la incubadora de negocios de la universidad por así decirlo y allá te van a ayudar y te van a acompañar en ese proceso de cómo crear empresa y lo más bonito es que la mayoría de estas iniciativas vienen del departamento de diseño entonces es muy fácil hacer todo ese proceso entonces también puedes hacer tu desarrollo de emprendimiento y de ese feeling de desarrollar nuevas empresas a través de esa línea que tiene la universidad y para complementar o para terminar también así como les contó ahora Isabela que tenemos semillero de investigación también tenemos semillero de emprendimiento entonces desde etapas muy tempranas los estudiantes llegan con su idea de un negocio y se trabaja a nivel de semillero con el propósito de empatar con lo que dice Andrés que llegue a Proyecto Grado y ya tiene una idea mucho más sólida de un negocio para Proyecto Grado trabaja durante un año más luego seis meses en su práctica y pues luego pues ya tiene una base un cimiento para su vida profesional entonces ya estamos iniciando desde hace dos semestres hace un año hace ya un año empezamos con ese semillero de emprendimiento también entonces es algo que llega a fortalecer las áreas que ya manifestaron Isabela y que manifestaron y que manifestó Andrés ok vale y no sé si de pronto alguno quiera agregar algo adicional para que ya cerremos este espacio tan chévere que tuvimos para conocer más sobre la carrera de diseño industrial animar a los muchachos sí no decirles yo soy diseñadora industrial de hace mil años o sea yo estudié en Bogotá y si ahora me preguntan que yo que vuelva a estudiar yo vuelvo a estudiar diseño industrial porque pues la verdad eso es lo que me apasiona por lo que representa trabajar con las personas y para las personas porque hay veces por el nombre diseño industrial se confunden ni creen que nosotros somos los duros los especialistas en hacer objetos inanimados llámese máquinas y resulta que para poder hacer eso si nosotros no entendemos al ser humano y si no lo estudiamos nosotros no lograríamos diseñar no lograríamos hacerlo y obviamente hay que ser supremamente creativo y querer hacer cosas diferentes pero son cosas que sean útiles ya sean productos sean servicios pero que si les sirvan algo entonces la magia del diseño también está en eso lo rico de estudiar diseño estudiar diseño en ICES y como la pasa bueno de bueno con los compañeros y como lo dijo no me acuerdo si fue Alejo fue Isabela el contacto también con los profesores y con la gente que nos rodea y con todo el equipo de la universidad que nos acompaña siempre con monitorías tutorías apoyos seguimientos el acompañamiento el que te sientes mal y tienes con quien ir a hablar y no solamente hablas con los compañeros de diseño que están muy abiertos a sacarte de la crisis sino también con las personas de bienestar con los psicólogos con los profesores y obviamente con con esta directora que pues es la mamá de los pollitos de como profesora desde hace 22 años en la universidad y ahora como directora desde hace dos años y estamos para escucharlos para colaborarles y para gozarla el diseño industrial es de esas de esas carreras que claro eso es duro estudiar pero como todo es que es fácil es que nada es fácil lo que es fácil ni siquiera uno lo aprovecha entonces lo que cuesta es lo que lo que engrandece el corazón realmente lo que le cuesta a uno hacerlo porque uno dice si fui capaz si soy capaz y si puedo y puedo llegar muy lejos y diseño industrial le muestra a uno eso y le pide a uno eso pero se disfruta uno el mundo porque es que cada trabajo es tan diferente al otro que uno dice cómo puedo hacer yo cosas tan diferentes en tan poco tiempo cambiar hoy el pensamiento que tuve ayer y hacerlo mejor y hacerlo bonito hacerlo chévere en el lenguaje de ustedes eso es mágico eso lo dice queremos tenerlos aquí para que verifiquen y por ustedes mismos se den cuenta de esa magia y ya cuando sean profesionales y seamos colegas vamos a hablar de esto y mucho más como lo hacemos con Alejo y como lo hacemos con Andrés y seguramente dentro de poco en un año más o menos lo voy a hacer con Isabela entonces muy rico tenerlos acá los invitamos vengan o sea aquí hay cuatro personas maravillosas todas y no se imaginan tan maravillosas que son las que no están viendo y los están esperando en la Universidad de ICC así es muchachos recuerden que los que no tienen resultados de IFES pues por lo que ha sucedido en el país podrán hacer su inscripción con las últimas tres notas del bachillerato a excepción del grado que están cursando actualmente y simplemente hacen su proceso de inscripción por la página web desde la comodidad de su casa sepan que estamos súper dispuestos para atender sus inquietudes desde el equipo obviamente de Doris así como desde el equipo de mercadeo si tienen preguntas estamos súper prestos a colaborarles en todo el proceso y quiero que sepan que los queremos en ICES y muchachos acá los esperamos a todos y muchas gracias por este espacio tan bonito gracias a Alejo gracias a Andrés a Isabela a la profe Doris y bueno qué chévere este espacio que logramos conectar muchas gracias a ustedes y gracias a las personas que nos escucharon estamos dispuestos a aclarar todas las dudas que tengan muchísimas gracias gracias a Isabela Andrés Alejo Natalia y todo el equipo de Mercadeo mil gracias bueno muchachos nos vemos quédense en casa gracias un abrazo grande para todos que estén bien cuídense chau 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 chau